Y en todo pequeño pueblo A decir verdad ¡Todas partes! Una bruja podría ser enfermera Esa encantadora señora del autobús Que les ofrece deliciosa Las brujas Odias en lo único que piensan ¿Cómo puedo aplastar a ese horrible? Tienen de un tazón de helado Cubierto de jarabe Mi historia comienza en el último mes de Un niño con una madre Y un padre En la caña cae mucha nieve El problema con la nieve Y papá ¡Papá! ¡Papá! Fue en mi octava navidad Mi querido nieto Vas a estar bien Te voy a sacar de aquí En pan Iremos a mi casa Fue un regalo de Dios Te lo agradezco Fue un placer Bienvenido a Demópolis Gracias Reggie De nada La abuela era la mamá O un gran abrazo Si lo necesitabas Caliente ¿Quieres? Jovencito, ¿cuál es tú? ¿Quieres comer algo? Freí unas alitas Acércate a mí Acércate Vamos ¿Qué estás esperando? Pero no quiero Pues no la siento ¿Me siento mal? Pero no significa que no debamos aprender Haría lo que fuera porque estuviera aquí ahora Pero el señor de las alturas Justa Es una lección dura de aprender Vamos, mi amor Tienes que comer ¿Cómo se llama? Es ni... ¿Un hombre para la ratona? Ajá Pues dímelo ¿Me besos en inglés? No, Lazy Lazy Los ojos Y de alguna manera Ella lo logró Un poco Estaba muy cerca Y no lo sabía Raymond ¿Cuándo? ¿El año pasado? Y mira lo amarillas que están Ni los pum No problema Mira que tenemos en la bodega Sí, haz eso Hay que usar clavos galvanizados Para que no se oxiden Abuela, pero los galvanizó Aceite de hígado Jugo de ajo Salsa tabasco ¿Eso no te gustaría o sí? De enfermedades Aprendió de su abuela Cómo usar hierbas Es conocida como curandera Te gustan Tranquilo Pequeño No has Dale un Si quieres esos clavos Date prisa Sí, Raymond De estas sí me gustan Abuela, tengo que decirte algo Ahora no, niño Sí Hijo Queralo No te preocupes por eso, abuela Solo quiero que te sientas mejor Me siento bien Era una señora aterradora Ella me llamó ¿Pero? ¿Nos codos? ¿Usabas sombrero? ¿Con una bisagra oxidada? ¿O no? Lo que tú viste Era una bruja Cizañosa y ardera bruja ¿De acuerdo? De acuerdo Conozco niños que ya no existen como niños Puedo hablarte sobre Alice Blue Hermanas Inseparables Hacíamos todo juntas Hasta nuestra Me asusté tanto que salí de ahí como un rayo Pero estaba aterrada Pero a la mañana siguiente Alice Fue gallinada Gallinificada ¿Dónde se fue Alice? Está justo Todos me veían como si estuviera loca Al final Hola Alice Verdes y grandes Los huevos más grandes que hay ¿Se fue de ahí? Ah, claro que no, no Cuando una bruja llega a tu virus ¿En qué estoy pensando? Te dije que vim con el otro Perdiendo valioso tiempo ¡Olga, salgadlo! Resulta que estaba lleno de hierbas medicinas La abuela era una curandera campirana Pero entonces Así es irnos No es seguro estar aquí ¿Pero a dónde vamos a ver él? Fue el chefe ejecutivo Por más de 30 años Tiene contactos Estilo de todo Alabama Le contarás a tus nietos Que te quedaste en ese hotel Y las brujas Solo acechan a los pobres A los ignorados Hotel de Isla Grandolet Secretas de brujas En cada país Llamadas aquelarres Ahora Estos de pociones y eso Pero lo más importante Es que reciben Todo poderoso Maldad pura Sin una pizca de piedad Señora, ¿puedo ayudarle? Puede sacar el equipaje Mientras me registro en esto Conserve su dinero, señora Y disfrute su... Llevo al Golfo de México Para alejarnos de esa bruja ¿Toda? No Ay, por el amor de Dios ¡Cara! No puedo llevarte a ninguna parte Sociedad Internacional Para la Prevención De la Crueldad Infantil Vamos, Tene ¿Estás bien, abuela? Es la primera vez Que toses desde... 766 Es la Magnolia Una de nuestras Mejodias Un joven caballero como tú Tiene la suerte De quedarse en un hotel Tan gustaria Que se la mostrara Está en el cuarto piso Abuela Si es... 7 y 6 juntos Significan que se acerca una prueba 12 Le da la bienvenida A su encantador grupo De benefactoras Y... Dicta política De no mascotas Usted parece la clase De hombre que... Señor R.J. Stringer Pero aún no es... Gerente del hotel Pero no es así Sé que le fascinan Los gatos Y... Ratones ¿Qué haría? ¿No hará ningún ratón por aquí? Pero si es que los hubiera ¡Exacto! ¿Oyeron, chicas? Ajustados Exterminaría a los menores Maldad ¿En serio? ¿Una bruja puede hacerte toser? No, puedes apostar Son mujeres Son demonios Con forma humana Y normalmente las esconden con maquillaje Y una verdadera... No tienen dedos en los pies Calvas como huevos cocidos Así que usan pelucas ¿Qué les... Entonces guantes Pelucas ¿Nada más eso? Agujas Cuando tienen que olfatear a un niño Esos agujeros llegan Si el niño acaba de darse un baño Eso lo convierte en algo peor A solerá popó para una bruja ¿Y si mejor dejo de bañarme? Claro que no Las brujas no hacen tonterías De acuerdo Pero aún estoy asustado Brillaba y quedaba Y el cielo estaba despejado Me mantuvo así Y una jarra de té Enlado dulce Con menta Pero gracias por pedirme el desayuno Le di medio dólar de... Solo me pica la garganta Pásale a la abuela un vaso de té Piértete Pensaba en entrenar con Daisy ¿Piente dijiste? Estoy jugando No hay serpientes marinas Marinas No quería arriesgarme Así que nos quedamos Prevención de la crueldad infantil Y van a tener su conferencia ¿Y qué estás haciendo? ¿Entrando sin permiso? ¿Me haces súper? ¿Cómo se llama? Es niña ¿Y se llama Truco o algo? Estábamos a punto de entrenar ¿Quieres ver? Platé suizo ¿Cómo te llamas? Yo soy... Bruno Jenkins Es un placer ¡Qué sucias están tus manos! ¡Au! Entrenar con Daisy Y pensé que si llegaban En todos los miembros ¡Sorch! Muy bien, Sork. ¡Despierta! ¡Retirarse los guantes! ¡Señoritas! ¡Todas son fugas! ¡Semescalvas! ¡Y la malvada! ¡Supe al instante quién tenía que ser! ¡Son un montón! ¿Es de mañana? ¿Veo? ¿Qué es lo que veo? ¡Vivos mocosos jugando en la arena! ¡Y hacen c***! ¡Entonces! ¡A todos los niños del mundo! ¡Gados y destrozados! ¡Su excelencia! ¡A todos los niños del mundo! ¡A todos los niños del mundo! ¡A todos los niños del mundo! ¡No! ¡A todas las mujeres nuevas! ¡Dulcerías! ¡Venderán! ¡Los dulces más sabrosos y de mayor! ¡Usaremos! ¡La fórmula número 86! ¡Creando! ¡Una pieza de dulce! ¡Transformará! ¡A un sucio niñito! ¡A zomacoso! ¡En 30 minutos! ¡Y tres gotas! ¡Ya basta! En la recepción, y le di una barra de chocolate azul su ex creadora de ratones de acción retardada. Y le dije al codicioso patéticas, ¿verán? ¡La gran genio que soy! ¿Dónde está mi cobolote? ¡Es el que retira! ¡Fino y guapo hombre! ¿Ya ven, señoras? No solo es gordo y... ¿Vos sos chocolate? Ven por él, ven por él, que me lo des. Está justo aquí, querido. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Uno! ¡Ese horrendo piojo! ¡Hos sido trantador, ratoncito! ¡Ramando! ¿Dónde está mi chocolate? ¡Aplástalo! ¿Dijiste algo? ¡Tú estás chiquito! ¡Yo estoy normal! ¿Cómo voy a estar chiquito? ¡Es porque eres un rat... ¡Perro! ¡Agárrenlo! ¡Ábranle la boca! ¡Ábransela! ¡Ana! ¡Una gota! ¡Vuela, niño! ¡Hermelito! ¡Hermelito tan bonito! ¡Al mazo! ¡Yo no le temo a nada! ¡Corran, pueblo, ¡corran! ¡En el hotel! ¡Y tienen una poción maligna! La pusieron en tu chocolate ¡Mi chocolate! ¡Una niña! ¿Acaso parezco una cabrita bebé? ¡Un niño crío rollizo! ¡Un niño! ¡Es igual! ¡De acuerdo! ¡Andando! Todo lo que tenemos que hacer es llegar hasta el elevador y subir al cuarto piso ¡Vamos! ¿Piso? Cuarto, por favor Nunca va a escucharnos ¡Me asusté! ¿De acuerdo? Síguenme, muchachos ¡Síguenme, muchachos! ¡Soy yo! ¡La gran bruja! ¡Ay, cielos! ¡No la gran bruja! ¡Sí! ¡Berrat! Siente tanto Abuela, por favor, levántate del piso y ponme sobre la mesa ¡Él es mi amigo Bruno Jenkins! Bruno, esas brujas malvadas también te hechizaron, ¿eh? Sí, una niña ¿Por qué no dijiste nada antes, querida? Porque puede ser muy peligroso que Alice Blue fue convertida en gallina Pero lo pensé mejor El orfanato Lo que pasó fue que una señora amable, bueno, creyó más rápido de lo que un cuchillo atraviesa la mantequilla a un vagabundo Ah, mi verdadero nombre es Mary Mary, es un nombre bonito ¡Disculpe! Entonces, fue la gran bruja ¿Y está en este mismo hotel? ¡Hay ratones! ¡Hay que ayudarnos, abuela! ¿Qué es eso? No salgan, ¿de acuerdo? Estarla, madame, pero recibí un reporte de una infestación de roedores Infestación de roedores Tienen la tendencia de ser muy nerviosa Pero, por si las dudas, quiero... ¿Qué son? ¿Ratones? No, madame La mucama tendencia de ser algo nerviosa ¿Pueden resistir? Claro que sí Gracias ¿Y no sabes nada? La ingeniería inversa Hacer una poción que convierta a ratón 666 Oímos decirle a las brujas que la vieran en la habitación ¿Versa está debajo de nosotros? Sí, y esto es lo que haremos Dejaremos que la... Volverá a subir, revertirá el hechizo Y ¡Tarán! ¡Seremos niños! ¡Vomitar! La gran bruja ¡Ups! Justo eso ¿No ves? Ven Escucha Sé que estás asustado, mi amor Sujétate Hotel lleno de cucarachas Discrimina a todos ¿Sabes? ¿Por qué en este asqueroso mu... ¡Vaya, vaya, vaya, vaya... ¡Hola! Se me cayó mi tejido por el balcón. No molestarla. Suéltelo. De tu cara. Puede ser que me haya visto en recepción, tal vez. No, no. Soy el señor Springer III, gerencia del hotel. ¡Maldición! ¿Quiere que retire a los niños de la playa? Quiero que los... Portadora para gatos. Y creí que podría meter a su... ¿Gustaría? Bueno. ¡Jamás dejaré que mi precioso menino se... Oh, madame, casi lo olvido y respeto. Es la criolla de cangrejo. Y la segunda es de una plantación de guisera. Que el cangrejo está fresco y entenderá... ¿Cuál es? Sopa de guisante. Sí, señora. Y gajo. Mis mujeres sufren un poco de... Si lo desee, se lo informaré al chef. Oh, gaj... Mueveza. ¡Entonces quédate ahí! ¡Traidor! Tomes tú. Misca de Artemisa. Teníamos que intentar algo, niños. El... Mucho más fuerte que yo. Cosas solo pasan. Sí, así es. Todo el día. Ya no tengo que ir a la escuela. Y no tendré que aprender a conducirme, aunque me quede así. Pero claro que sí, querido. ¿No? ¿Qué me dices de mis amigos? Que los extrañan. No estoy tan seguro de eso. No seas tonto. Por lo que eres, no por lo que no eres. Tienes suerte de tener para nuestra familia. Y por eso es que somos muy afortunados. Niños en ratones. Tienes razón. Tenemos que hacer a las brujas y las convertiremos en ratones. ¿Estás seguro sobre eso, pequeño? Ten mucho cuidado. Lo tendré, abuela. Muy bien. ¡Langustinos! ¿Eso preso de los caminos? ¿Son camarones? ¡Sopa! ¡Vamos, muchachos! ¡Vale! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Si has tenido que ser langustinos! ¡Voy a tu parte de los chistar! ¡He sofreído langustinos por 30 años! ¡Siempre mantequilla! ¡Solo mantequilla! ¿Qué? ¡Sí! ¡Mantequilla! Aquí está el jefe para conseguir sus alunos aquí. ¡Estoy seguro en mi cocina! ¿Y quieres que lo haga yo? Olvida la mantequilla, idiota. ¡Siempre mantequilla! ¡Siempre! ¿Estás segura? ¿Aquí, en el bar? El mejor momento. Extraña. Noticias sobre su hijo, Bruno. ¿Qué pasa? Es que no es algo fácil de explicar. Sería mucho más cómodo si fuera... Bueno. Este es Bruno. Anda, Bruno, dile algo. Por favor, llamen al administrador. Esta mujer me dio un gran susto a mi esposa. Mi padre odia que hable con comida en la boca. Por acá. ¿Por qué rayos cargaría con un ratón? ¿Esto tiene algo para esconder el hecho de que este hotel tiene una infestación de ratones? No. ¿Qué? Oye. Fue mi error. Lo siento. Luther, solo... Su establecimiento es esta de aquí, junto a la cocina. Pref. Ah, sí, creo que pediré la yambalaya. Excelente. Y le gustaría... Ah, perdón. Esa sopa está reservada solo para ese grupo de señoras. Preparar a sinargo. Está muy blanda. Prácticamente incomible. Dejo con especias cajón. Es de nuestros platillos distintivos. La criolla de camarón está bien. Querrá decir la... Tú usabas un pueblo andrajoso. Un pueblo andrajoso aquí en... De mí. ¿Lo olvidas? ¿Lo olvida? Rápido, escalera de ratones. Esa es una... Qué grande. Vale a disposición del Fundador. preciousbro. Le dijo para la cara. Esa es una... Bien hecho Miren toda esta poción Pediré que lo saquen ¿Verdad? ¿Al invadir mi habitación con una llave ajena? Sucio plan ¿Ah no? ¿Y quién me detendrá? ¿Crees que eso es divertido? Eso no Siente mujer a punto de morir La sopa de guisante No No, 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 no Estúpida tonta Yo ni siquiera Escuchen, esto es lo que vamos a hacer Yo tomar Que hurgaré en tu pecho Bla, 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 bla Tu riete Que al final El amor siempre vencerá Va a sobrevertir a otro niño Lo juro por Dios ¡Ahora! No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Acércate a mí, acércate, vamos ¿Qué estás esperando? Pero no quiero Pues no la siento ¿Me siento mal? Pero no significa que no te vamos a prender Haría lo que fuera porque estuviera aquí ahora Pero el señor de las alturas Es justa Es una lección dura de aprender Vamos, mi amor, tienes que comer ¿Ves? ¿Cómo se llama? Es ni... Un hombre para la ratona Pues dímelo ¿Me besos en inglés? No, Lazy Lazy Los ojos Y de alguna manera Ella no lo... Oco Estaba muy cerca Y no lo sabía Raymond ¿Cuándo? ¿El año pasado? Y mira lo amarillas que están Ni los pum... No problema Veré que tenemos en la bodega Sí, haz eso Hay que usar clavos galvanizados para que no se oxiden Abuela, pero los galvanizó Aceite de hígado, jugo de ajo, salsa tabasco ¿Eso no te gustaría o sí? De enfermedades Aprendió de su abuela Cómo usar hierbas Es conocida como curandera Te gustan Tranquilo Pequeño No hace Dale un Si quieres esos clavos, date prisa Sí, Raymond De estas sí me gustan Abuela, tengo que decirte algo Ahora no, niño Sí Hijo Queralo No te preocupes por eso, abuela Solo quiero que te sientas mejor Me siento bien Era una señora aterradora Ella me llamó ¿Pero? ¿Codos? ¿Usabas sombrero? ¿Con una bisagra oxidada? Lo que tú viste Era una bruja Cizañosa y ardera bruja ¿De acuerdo? De acuerdo Conozco niños Que ya no existen Como niños Puedo hablarte sobre Alice Blue Hermanas Inseparables Hacíamos todo juntas Hasta nuestra Me asusté tanto Que salí de ahí Como un rayo Pero estaba aterrada Pero a la mañana siguiente Alice Fue gallinada Gallinificada ¿Dónde se fue Alice? Está justo... Todos me veían como si estuviera loca Al final Hola Alice Verdes y grandes Los huevos más grandes que hay ¿Se fue de ahí? Ah, claro que no, no Cuando una bruja llega a tu virus ¿En qué estoy pensando? Te dije que vim con el otro Perdiendo valioso tiempo Olga saneando Resulta que estaba lleno de hierbas medicinas La abuela era una curandera campirana Pero entonces... Así es irnos No es seguro estar aquí ¿Pero a dónde vamos a... Fue el chefe ejecutivo por más de 30 años Tiene contactos ahí Estilo de todo Alabama Le contarás a tus nietos Que te quedaste en ese hotel Y las brujas solo acechan a los pobres A los ignorados Hotel de Isla Grandolet Secretas de brujas en cada país Llamadas aquelarres Ahora Objetos de pociones y eso Pero lo más importante Es que recibe Nord Todopoderosa Maldad pura Sin una pizca de piedad Señora, ¿puedo ayudarle? Puede sacar el equipaje Mientras me registro en esto Conserve su dinero, señora Y disfrute su... Llevo al Golfo de México Para alejarnos de esa bruja ¿Tona? No ¡Ay, por el amor de mí! ¡No, de... ¡Coro! No puedo llevar a ninguna parte Sociedad Internacional Para la prevención De la crueldad infantil Vamos a tener... ¿Estás bien, abuela? Es la primera vez Que toses de ese... 766 Es la Magnolia Una de nuestras... Mejodías Un joven caballero como tú Tiene la suerte De quedarse en un hotel Tan gustaría que se la mostrara Está en el cuarto piso Abuela, si es... 7 y 6 juntos Significan que se acerca una prueba 2-6 Le da la bienvenida A su encantador grupo De benefactoras Y... Dicta política de no mascotas Usted parece la clase de hombre que ha... Señor RJ Stringer Pero aún no es... Gerente del hotel Pero no es así Sí Sé que le fascinan los gatos Y... Ratones ¿Qué haría? No hará ningún ratón por aquí Pero si es que los hubiera ¡Exacto! ¿Oyeron chicas? Ajustados Exterminaría a los menores Maldad ¿En serio? ¿Una bruja puede hacerte tu ser? No, puedes apostar Son mujeres Son demonios Con forma humana Y normalmente las esconden con maquillaje Y una verdadera... No tienen dedos en los pies Calvas como huevos cocidos Así que usan pelucas ¿Qué les tonces? Guantes Pelucas ¿Nada más eso? Agujas Cuando tienen que olfatear a un niño Esos agujeros llegan Si el niño acaba de darse un baño Eso lo convierte en algo peor La solera popó para una bruja ¿Y si mejor dejo de bañarme? Claro que no Las brujas no hacen tonterías De acuerdo Pero aún estoy asustado No ¡No! No 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 Brillaba y el cielo estaba despejado Me mantuve así Y una jarra de té enlado dulce con menta Pero gracias por pedirme el desayuno Le di medio dólar de... Solo me pica la garganta Pásale a la abuela un vaso de té Piértete Pensaba en entrenar con Daisy ¿Bien te dijiste? Estoy jugando, no hay serpientes marinas Marinas, no quería arriesgarme Así que nos quedamos Prevención de la crueldad infantil Y van a tener su conferencia ¿Y qué estás haciendo? ¿Entrando sin permiso? ¿Meses super? ¿Cómo se llama? Es niña ¿Y se llama Truco o algo? Estábamos a punto de entrenar ¿Quieres ver? ¡Late suizo! ¿Cómo te llamas? Yo soy... ¡Bruno Jenkins! Un placer ¡Qué sucias están tus manos! ¡Au! ¡Au! Entrenar con Daisy Y pensé que si llegaban Todos los miembros Ese salón ¿No? ¿Quieres haber? ¿Se enviado? ¿Sí? ¿No puedes ver? ¿New to the. ¿O le salon ran? ¿Cómo lo llamamos sempre? ¿Esta esa puerta de ahi? ¿Para entrar y salir? Lo cual, claro. Este salón servirá. ¡Sorch! Muy bien, super. ¡Despierta! ¡Despierta! Retirarse los guantes. ¡Señoritas! Todas son fugas. ¡Se me escalbas! ¡Y la malvada! ¡Supe al instante quién tenía que ser! Son un montón. ¿Ese mañana? Veo. ¿Qué es lo que veo? ¡Vivos mocosos jugando en la arena! Y hacen... Entonces... Pero... ¡A todos los niños del mundo! ¡Gados y destrozados! ¡Su excelencia! ¡Viva! 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 También pensé... Un baúl viejo lleno de billetes de 100 dólares. Nuevas dulcerías. Venderán los dulces más sabrosos y de mayor. Usaremos la fórmula número 86. Crea una pieza de dulce. Transformará a un sucio niñito. ¡A su mocoso! ¡En treinta minutos! ¡Y tres gotas! ¡Ya basta! ...en la recepción... ...y le di una barra de chocolate suelto... ...creadora de ratones de acción retardada. Y le dije al codicioso... ...patéticas verán... ...la gran genio que... ¡Síntese! ¡No me caen! ¡No me caen! ¡No me caen! ¡No me caen! ¡No! ¡No me caen! ¡No me caen! ¿Dónde están estos colones? ¡Es el que... ¡Fino y guapo hombre! Ya ven, señoras No solo es gordo Ven por él Ven por él Que me lo des Está justo aquí, querido Dámelo, dámelo, dámelo Uno Ese horrendo piojo Ha sido trantador, ratoncito Ramando ¿Dónde está mi chocolate? Aplástalo ¿Dijiste algo? Tú estás chiquito, yo estoy normal ¿Cómo voy a estar chiquito? Es porque eres un rato ¡Perro! ¡Agárrenlo! ¡Ábranle la boca! ¡Ábransela! ¡Ana! Una gota ¡Vuela, tío! ¡Ah! ¡Ana! ¿Qué chiquito tan bonito? ¡Almazo! ¡Yo no le temo a nada! ¡Corre, por favor! ¡Corre! ¡Corre, por favor! 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 ¡Falda! ...en el hotel y tienen una poción maligna. La pusieron en tu chocolate. Mi chocol... Una niña. ¿Acaso parezco una cabrita bebé? Un niño crío rollizo. ¡Un niño! ¡Es igual! De acuerdo. ¡Andando! Todo lo que tenemos que hacer es llegar hasta el elevador y subir al cuarto piso. ¡Vamos! ¿Piso? Cuarto, por favor. Cuarto, por favor. Nunca va a escucharnos. Me asusté. ¿De acuerdo? Pero... ¡Au! ¡Au! ¡Aaah! 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 ¡Ay, loco! ¡Síganme, muchachos! ¡Aaah! 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 ¿Tú, pequeño? ¡Sí, abuela! ¡Soy yo! ¡Oh! ¡La gran bruja! ¡Ay, cielos! ¡No la gran bruja! ¡Sí! Me rato. Siente tanto. Abuela, por favor, levántate del piso y ponme sobre la mesa. Él es mi amigo Bruno Jenkins. Bruno, esas brujas malvadas también te hechizaron, ¿eh? Sí. Una niña. ¿Por qué no dijiste nada antes, querida? Porque puede ser muy peligroso que Alice Blue fue convertida en gallina. Pero lo pensé mejor. El orfanato. Lo que pasó fue que una señora amable... Bueno, crey. Más rápido de lo que un cuchillo atraviesa la mantequilla a un vagabundo. Ah... Mi verdadero nombre es Mary. Mary. Es un nombre bonito. Disculpe. Entonces, fue la gran bruja. Y está en este mismo hotel... ¡Hay buen ratones! ¡Hay que ayudarnos, abuela! ¿Qué es eso? No salgan, ¿de acuerdo? Estar la madame, pero... ...recibí un reporte de una infestación de roedores. Infestación de roedores. Tienen la tendencia de ser muy nerviosa. Pero, por si las dudas, quiero... ¿Qué son? ¿Ratones? No, madame. La mucama tendencia a ser algo nerviosa. ¿Pueden resistir? Claro que sí. Gracias. ¿Y no sabes nada? La ingeniería inversa. Hacer una poción que convierta a ratón... 666. Oímos decirle a las brujas que la vieran en la habitación... ¿Versa está debajo de nosotros? Sí. Y esto es lo que haremos. Dejaremos que la... Me volverá a subir. Revertirá el hechizo. Y... ¡Tarán! Seremos niños... ¡Vomitar! La gran bruja. ¡Ups! Justo eso. ¿No ves? Ven. Escucha. Sé que estás asustado, mi amor. Sujétate. Hotel lleno de cucarachas discrimina a todos. ¿Sabes? ¿Por qué en este asqueroso mu... ¡Uff! 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 Vaya, βaya, vaya... ¡Hola! Se me cayó mi tejido por el balcón. No molesta... ¡Suéltelo! meals en el baile. Puede ser que... ...me haya visto en recepción. Tal vez. Soy el señor Springer III, gerenja de el hotel. ¡Maldición! ¿Quiere que retire a los niños de la peraña? Quiero que los sac... portadora para gatos y creí que podría meter a su estaría bueno jamás dejaré que mi precioso menino se ap o madame casi lo olvido y respeto es la criolla de cangrejo y la segunda es de una plantación de guisera que el cangrejo está fresco y entenderá ¿cuál es? sopa de guisante si señora y gajo mis mujeres sufren un poco de lo desee, se lo informaré al chef entonces quédate ahí mi traidor tomes isca de artemisa no 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 tendríamos que intentar algo niños el mucho más fuerte que yo cosas solo pasan si así es todo el día ya no tengo que ir a la escuela y no tendré que aprender a conducirme aunque me quede así pero claro que sí querido no que me dices de mis amigos que los extrañan no estoy tan seguro de eso no seas tonto por lo que eres no por lo que no eres tienes suerte de tener para nuestra familia y por eso es que somos muy afortunados niños en ratones tienes razón tenemos que hacer a las brujas y las convertiremos en ratones ¿estás seguro sobre eso pequeño? ten mucho cuidado lo tendré abuela eso no 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 es un 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 así el el ¿A quién te he hecho para conseguir sus alusinas aquí? ¡No, señor, en mi cocina! ¿Y quieres que lo haga yo? ¡Olvida la mantequilla! ¡No, no, no, no! ¡Aquí está la mantequilla! A tus padres. ¿Estás segura? ¿Aquí, en el bar? El mejor momento. Extraña. Noticias sobre su hijo, Bruno. ¿Qué pasa? Es que no es algo fácil de explicar. Sería mucho más cómodo si fuera... Bueno. Este es Bruno. Anda, Bruno, diles algo. Por favor, llamen al administrador. Esta mujer me dio un gran susto a mi esposa. Mi padre odia que hable con comida en la boca. Por acá. ¿Por qué rayos cargaría con un ratón? ¿Esto tiene algo para esconder el hecho de que este hotel tiene una infestación de ratones? No. ¿Qué? Fue mi error. Lo siento. Luther, solo... Su establecimiento es esta de aquí, junto a la cocina. Pref. La cocina... La cocina la cocina... Bien. Ya que es Fran.